Aumenta la tensión en el oficialismo y Rodríguez Larreta desafía a Cristina Kirchner. El escenario electoral interno del Frente de Todos, FDT, no tiene su configuración definitiva. Así lo aseguró el jefe de gabinete, Agustín Rossi. Y pese a que Cristina Fernández de Kirchner descartó presentarse como candidata a la presidencia durante una clase magistral en el Teatro Argentino de la Plata. El operativo clamor se mantiene en plena ebullición. El ministro sostiene que, si la dinámica de las discusiones no arroja una fórmula de síntesis, el irremediable camino será el de las desgastantes primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, paso. Que será en el próximo 13 de abril. También es de los que cree que la vicepresidenta es la única que puede lograr esa síntesis y que si ella compite nadie va a competir en su contra. Aunque recordó que ella ha dicho que no será candidata. Las expectativas están puestas en el Congreso partidario del 16 de mayo. Rossi definirá su precandidatura presidencial después de ese conclave que podría ser definitivo para el FDT. En el partido justicialista hay voces que piden democratizar la coalición oficialista. Una de ellas es la de Victoria Tolosa Paz, quien cree que la salida electoral es democratizar el frente de todos. Remarcó que no es tiempo de candidaturas únicas y ratificó que tiene la esperanza de que el presidente y la vicepresidenta se encuentren y definan. Como lo hicieron en el año 2019, las reglas de juego. La ministra de Desarrollo Social tampoco quiere que se olvide lo que dijo Cristina en su último acto en La Plata. Ella ya nos ha dicho a todos nosotros las y los militantes que salgamos a militar. Que construyamos el futuro, que ella dio todo de sí, que no va a ser candidata. Que no va a ir en ningún tramo de la boleta en la próxima elección. Esa posición de no ser candidata a nada de Cristina Fernández de Kirchner podría cambiar de acá al cierre de listas. Eso lo dicen quienes participan en los asados que cada tanto hacen en la casona de la calle Defensa. En el barrio porteño de Santa Elmo. Los voceros del operativo Clamor acrecentaron esta semana esos mismos rumores. Para el exministro de Agricultura y expresidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. La opinión de Cristina va a ser determinante para la elección de las candidaturas y... En declaraciones al portal de noticias Infobae, volvió a convalidar el planteo que vienen sembrando el kirchnerismo desde que un tribunal oral la condenó, la proscripción de la jefa. Han hecho todo para sacarla del camino, tan grosero es todo que han intentado matarla y no se investiga quién estuvo detrás de ese intento de asesinarla. Es una persecución nunca antes vista, se quejó antes de compararla con dos integrantes el top 10 de la historia política del país, a... El expresidente. Hipólito, y Grigoyen le pasó lo mismo. Terminó preso, recluido en la miseria absoluta. Ah, el expresidente, Juan Domingo, Perrón lo proscribieron durante 18 años y su nombre ni siquiera se podía mencionar. Cada vez que puede, Domínguez, conciliador y de modales diplomáticos, trata de lavar la gestión del presidente Alberto Fernández. No perdió esa oportunidad durante la entrevista, le tocaron las siete plagas y debió gobernar en un contexto con muchas dificultades. La ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez. También se subió al operativo para respaldar la candidatura de la vicepresidenta. El clamor por Cristina tiene que ver con este contexto que estamos viviendo y las dificultades que estamos atravesando, dijo en declaraciones a Radio 10. El presidente del interbloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, no descartó que la titular de la Cámara Alta finalmente termine aceptando presentarse y encabezar una lista única. Cristina le haría bien al país, no hay mejor candidata que ella porque entiende y tiene muy claro todo lo que hay que hacer. Yo sé que para Cristina es un gran esfuerzo, pero no hay nadie mejor que ella. Revitaliza la moral de la tropa, opinó durante una entrevista en Futuroc. Alineado a la estrategia que viene manteniendo el oficialismo desde el día que la vicepresidenta decidió. En su último acto en La Plata, subir al ring a Javier Milei, Mayans también apuntó contra el precandidato por la Libertad Avanza, es más irresponsable que Mauricio Macri. El diputado nacional Eduardo Valdés es otro de los que agita la bandera para salir a militar desde la quiaca a Tierra del Fuego por la injusticia de la proscripción. Siento que es el tiempo de ella y creo que la unidad del Frente de Todos va a preservarse con Cristina. Contestó cuando Radio Rivadavia le consultó sobre los rumores de la postulación. Algunos gremios también se suman al operativo clamor, como lo acaba de hacer el de los trabajadores de la salud en un documento donde apoyan a una eventual precandidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Con cierta habilidad para marcar agenda y en plena campaña electoral, el jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial del PRO. Horacio Rodríguez Larreta, desafió a Cristina a debatir el fracaso de este modelo y ninguno dio al libertario Milei al afirmar, no lo conozco. Lo crucé una vez en mi vida. Me gustaría discutir con ella, un debate con Cristina Kirchner para debatir el fracaso de este modelo. La gente quiere un cambio. El gobierno fracasó, disparó en declaraciones radiales. Ayer, Rodríguez Larreta compartió un encuentro con vecinos de la ciudad junto al precandidato radical a sucederlo en el cargo. El senador Martín Lousteo, previamente, había compartido en sus redes sociales una fotografía desayunando junto a la diputada nacional María Eugenia Vidal. Luego de que la exgobernadora bonaerense desistiera, días atrás, de competir en la carrera presidencial. Café con tostadas para un nuevo desayuno de trabajo entre amigos. Buen sábado. Publicó en su cuenta de Twitter el dirigente del PRO, acompañando el posteo con una sugerente fotografía en la que ambos posaron sonrientes. Si bien, Vidal se bajó de la competencia nacional con el objetivo de descomprimir la interna del PRO. Hasta el momento no indicó cuál será su futuro político, por lo que comenzaron las especulaciones respecto de la posibilidad de que la diputada nacional quisiera sumarse a la competencia porteña. Gracias.